Hola gente, no me entretengo, os dejo con esta setup de maestros, que creo que os puede venir bien, y luego con otra partida. Disfrutad del vídeo. El segundo maestro lo ponemos aquí, quitamos esto, vale, y luego con un impacto rompemos la mesa, de tal forma que ya no pueden llegar a la cámara. Y el último, yo personalmente lo pongo aquí, en altura, ahí, y luego con la escopeta abrimos aquí un poquito, que no hacemos línea a la cabeza de los compañeros, con lo cual da igual, y desde aquí podemos disparar a prep y a la ventana, vale. Son bastante majos, aquí igual, si abrimos aquí también podemos ver un poquito de main, que de hecho vamos a abrir ahora, además. Voy a romper la cámara de main. ¿Habéis visto que Ubisoft, bueno, que se le ha filtrado a Ubisoft un nuevo Rainbow Six, ¿no? Muerto... Muerto, 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 muerto. No tienen alibi, eso, 100%. Cuidado, main. Ya. Voy a tirar un drone. No parece que haya nadie. Bueno, pues con calma. Aquí tenemos bastante ventaja. Muerta a Valky. ¿No has plantado? No está en Discord. Me leo en la mente. Me leo en la mente. Está en línea y cubre la mente. Muy buena. Qué pesada la ZAMI es. No. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Insección en 10 segundos. Insección en 5 segundos. El escopo ese no puede matar. Vayan a esa posición y desactivenla. ¿El qué? ¿Dónde está? De la ventana puede romperle el escopo. Con una piñita, ¿no? No sé. El escopo se queda por abajo. Bueno. No sé, tío. ¿Qué hace la gente? Vale. Hay uno. Hay uno abajo. ¿Dónde lo has matado, a ese? Otro ahí. Otro en pin 2. Es que pillarle la cámara. No lo hace en la ventana. A ver. ¿Dónde está puseando? Voy a dar una llamada. Eh, sube uno por escaleras. ¿Dónde suena eso? Aquí, en escaleras Vale Es copo 6 Yo he matado a una Libby Fuera de punto El radar está en punto, plantón ¿Cuadrado 1? ¿Pero qué pasa? Que no han hecho ni la línea, tío Esta gente Está abajo de cuadrado Le llamo Rotando para mármol Yo tengo cuadrado control Ha sonado por aquí, ¿no? No sé, yo he escuchado un lasio No sé dónde está Top 3 cosas que nunca haría sería colgarme ahí A mí me mola colgarme ahí Generalmente la gente no se lo espera Esa es la típica mierda que en elo bajo funciona En elo intermedio no funciona Y en elo alto funciona Total, ¿eh? Y... Joder, ya vamos a ver que están aquí arriba Y no me traigo a Twitch Y la verdad es que poco más Hoy ha sido un día de hacer un montón de cosas Lo típico, no comidas Ponerme al día en el curro He tenido que... Porque encima la moto Encima se me pinchó una rueda de la moto Yo me cago en Dios, todo mal Esta peña, tío Yo es que me voy a confiar Es que son un poco malos Y el otro es colgado en Mainz Tío, yo no sé Estoy viendo pasos Creo que hacia ahí Yo no entiendo nada Uno dentro del punto Ah, sí, hacia mi Dentro del punto detrás del sopa que está caído Ahí Vale Ten cuatro Se han dejado caer el desactivador No, se ha pasado el cuartito, ¿no? Abajo uno, abajo uno Eh, eh... Cabeza Pin dos Pin dos Pulse Pulse Justo pin dos Pin dos? Sí Justo ahí Ahí ¿A ver? ¿Se han metido? Se han metido para el cuarto Sale, sale otra vez Sale otra vez Pin dos Justo pin dos Agachado, eh ¿Pero en pasillo o en el... No, ahí en recepción Se ha metido por la puerta de pin dos Hay otro en ascensores Es que este pago para plantar Sale, sale, sale otra vez Eh... Ahí Se han metido para la vez No, está justo en pin dos Vale, ahora plantamos en sólido Aquí El... 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 El otro bomba Donde les copos Detrás la bomba Detrás la bomba Detrás la bomba Un... Droneado He creado una bomba Es ahí Vale, es ahí Ya me lo he aprendido Un escudillo El macho del puto Tik Tok El culo da ¿Por dónde viene esta gente? Va hasta arriba Lleva chetos, ¿no? Si lo vas a... Si lo podéis matar Oye, no parece que lleve el toain Pero... Pero sí que se le queda clavado Puerta de... Ah, justo Sube mármol No, va para princip... Va para principal La... Borrar ascensor Hasta dentro Vale, joder Vamos a quedar el... ¡Victoria de los defensores! ¡Guau! A través del compañero ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Nice! El escopo es aquí Lo puedes poner en garaje Y te puede dar un buen tostado Yo ya vi que se puede hacer este spot Así, también Pero esto no está tan alto Como yo, ¿no? Me pongo Ahí sí, ¿no? No sé A mí me gusta más Quitar los walkies Me da la sensación Me da la sensación De que te subes mejor O sea, está bien Te subes un poquito más rápido Pero no sé Ahí, espera Que falta ¿Sí, no? Esto está aquí Es la misma A ver Sí, se va a meter por ahí Ten cuidado Se ve menos Dice El enemigo Ha encontrado una bomba Sí, ¿no? Está mejor Desde aquí yo creo que coge más altura Un pelín más Pero... No sé, sí Lleva, lleva 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 Es que es malísimo Voy a cargar hasta las trancas Igual si su... Bueno, no Juega... Bueno Vaya 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 Marmol Creo que tenéis una escena Eh... Prefire Brava Marmol Can you check Marmol, bro? I check that I check that Check the stairs Well, I have a pixel there That's it, that's it Let's hold the stairs Okay, more Brava en pin 2 Divisar garage, Kate, okay? Okay One on stairs Vale, Marmol, eh... Marmol, Brava Stairs, Stairs Eh, eh Sonichon Queda bueno El último tir de traga Marmol, eh Marmol o ascensor, porque es Brava Joder Joder Puede ser el colega Misión fracasada Aliados eliminados No Not Tous Joder A Roto la cámara de garaje, eh Roto la cámara de garaje, eh Nadie me la va a saco a la Brava Me hace el rap, ¿eh? Ah, va, va, va Bájate, si p*** He entrado la A's, ¿eh? ¿Dónde? Ah, joder, en la habitación, o sea Me está ya metiéndose Me entra Twitch La he matao, la he matao La he matao, chaval Vale Twitch arriba, Twitch baja por mármol, ¿eh? Pues podemos jugar Tranquilitos Ahí no la enroge dentro Hay uno en garaje Que le tienen a clase Ha metido un drone, ¿eh? Uno en mármol Hay un drone de Brava por dinero Irá para bunkers Ha abierto dinero Ha abierto dinero Han dropeado algo, ¿eh? No, no, no Están en main, eso es la mesa Una p*** A ver, ascensor Otra 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 Eh, me ha pasao Es de Keto Tienes de Efu Había uno en mármol Has mentiéndose Eh, te has mentiéndose de Efu Es que lo he ido Que no se le paga Dieux Tienes de Efu Tienes de la Tienes de la Tienes de la Vale, ha matado la Twitch Si lo juegas full tiempo Red con distancia No tiene balas Bien, GG Es que va hasta las trancas Me ha hecho cargado, no hay pieza Me ha hecho cargado, no hay pieza Me ha hecho cargado, no hay pieza